Mi Vita, Evita vivió en un país en la que los únicos privilegiados eran los niños. Hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces. Pero vamos a volver a ser un país donde los únicos privilegiados sean los niños y las niñas. Los niños y las niñas. Porque eso va a ser un país más justo.